Yo, yo soy un mujer viejo, lindo, flaco, bebo y muy sincero, con el corazón. Yo, yo soy un mujer viejo, lindo, flaco, bebo y muy sincero, con el corazón. Yo, yo soy un mujer viejo, lindo, flaco, bebo y muy sincero, con el corazón. Yo, yo soy un mujer viejo, lindo, flaco, bebo y muy sincero, con el corazón. Yo, yo soy un mujer viejo, lindo, flaco, bebo y muy sincero, con el corazón. Yo, yo soy un mujer viejo, lindo, flaco, bebo y muy sincero. Yo, yo soy un mujer viejo, lindo, flaco, bebo y muy sincero. Yo, yo soy un mujer viejo, lindo, flaco, bebo y muy sincero. Yo, yo soy un mujer viejo, lindo, flaco, bebo y muy sincero. Yo, yo soy un mujer viejo, lindo, flaco, bebo y muy sincero. Yo, yo soy un mujer viejo, lindo, flaco, bebo y muy sincero. Yo, yo soy un mujer viejo, lindo, flaco, bebo y muy sincero. ¡En cada vida! ¡Salud y vida para todo el mundo! ¡Y entendemos salud con la bulla! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!